Para presentar nuestro último descubrimiento al respecto, Sky Sharks. No os voy a aburrir con los datos típicos del director, año, reparto y demás. Vamos al tajo porque no tiene desperdicio. Y es que la peli empieza con un avión de pasajeros a ritmo de vamos a la playa, que es atacado así sin más, ojo, por un ejército de tiburones voladores. Pero cuidado, no como los de Sarnado, que vuelan porque los arrastra un tornado o circunstancias climatológicas variadas, no. Estos tienen motores a reacción y van tripulados por zombies nazis. Cuidado, lo digo otra vez. Tripulados por zombies nazis, que sin comerlo ni beberlo se van metiendo en el avión en pleno vuelo para dedicarse a rajar cuellos y cercenar cabezas. Con semejante comienzo que puede salir mal. ¡Gracias! ¡Gracias!